Nosotros éramos los que éramos ayer y los que seremos mañana Nosotros somos los de me quedo si te queda ¿Cuánto tiempo llevamos que él hace un vídeo? Mucho tiempo, mucho tiempo Ya tocaba, ¿no? Sí, en otras ocasiones cuando no se ha podido uno sabe, siente pena porque no haya podido ser pero luego entiende por qué no pudo ser, porque tenía que ser este Me da mucha ilusión que sea este con esta historia, con este temazo que para mí es bellísimo, que no me deja, llega en el momento justo Sobreviviremos, hemos vivido nuestro sueño Es una maravilla poder trabajar con Silvia Como digo, llevamos muchos años, yo personalmente llevo muchos años queriendo hacer un vídeo con ella y por circunstancias, por unas circunstancias u otras nunca se había dado fácil la canción, una pasión, pero coincido en que estoy muy feliz que sea esta canción Hay una química increíble entre nosotros, que nos trabajamos desde hace muchos años hay una buena amistad, hay una felicidad, y eso se nota de trabajar, lo hace mucho más fácil Yo te acuerdas el día que estuve en tu casa, cenando y tal, y pusiste el disco, yo te pregunté, no sé si tú te acuerdas al escuchar Me dije, ¿esto tema cómo se llama? Me dije, esta que no me dejas, porque me quedé colgadísima del tema Y luego mira, resulta que la llamada era para él, la que no me dejas, o sea que me encanta De verdad, me parece un tema, es una poesía, la letra, una fuerza, no sé, me parece bellísima, yo estoy feliz, desde que sea esta Yo soy el que te cuenta las pestañas, yo soy el que te arropa cuando estás durmiendo y te quedas helada Yo soy el que navega contra el viento, ahora dime que... La canción tiene una variedad y una letra que realmente casi, no, pero... Potente Pero que no me dejas, a que te enamore una vez más antes de que llegues a la puerta, a que no... La verdad es que Laura me está dando muchísimas alegrías, pero esta canción no iba ahí ni en el disco ¿Por qué? Porque no encontraba yo el momento, o sea, todo el disco lleva un tipo de arreglo, un tipo de bajo, un tipo de onda, de musical Que este tema era demasiado clásico, y lo más modelo que se me ocurrió fue un mariachi Un mariachi bien tocaba, es algo prácticamente muy interesante Porque como yo era ese mariachi, es muy difícil Luego, en el vídeo, nos hemos juntado con Rubén Y hemos dado mil vueltas a las ideas Y tú también terminó por tu lado, ¿no? Y le hemos puesto otras cositas Porque al final de eso se trata, ¿no? De que el vídeo sea una cosa de todos Todos aportamos sensibilidades diferentes Y... Y al final el sentido humor tiene que estar presente Esa cosa porque... Ella se enfada, claro Ella se enfada porque yo llevo tarde todos los días Y tengo que estar con mis amigos, tengo que hacer cosas de chicos Tienes que estar Claro, tengo que estar con mis amigos Bueno No puedo no estar con mis amigos Porque, ¿sabes? ¿Qué hablas? No me puedo saber ni... Si lo deshaciendo, se termina haciendo cualquier... Por eso, por eso, sí Si lo mío es puro capricho No, pero... Si se enfada un poco, pero... O sea, porque yo... Es una cosa Porque no le puedo dejar Que este es el asunto, ¿no? Ella yo creo que tiene, desde luego, sus conflictos, sus reproches, sus... Pero no le puedo dejar Pero es que eso es así A que no me dejas A que aunque tú quieras, mira, niña, no me dejas Porque tenemos recuerdos pa' llenar las penas Si quieres, apostamos, corazón Que no me dejas Por eso Que no le puedo dejar Dime Juventud ¿Qué te parece,ニメ? ¿Qué te parece?